Ahora sí, tú así la línea Con todo, como ves, pues Va, va Es Paso, vamos Una vez No me conociste, no sabés de verdad Ya sé te amaba, ya que me amó Mira, mira Si no quisieras la vida Porque tu brazo loco Ahora sí, tú así la línea 6 Maradona 2 2 3 4 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 5 5 8 8 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 15 15 18 20 20 21 22 22 23 24 25 ¡Eso, tuyo! ¡Muy bien, mi suerte! ¡Eso, tuyo, tuyo! ¡Vamos! ¡Levanta la pierna! ¡Estamos! 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 ¡Tres, brazos! ¡Vamos! ¡Fuera es tu! ¡Eso, tuyo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tres, dos, un, dos! ¡Brazos! ¡Eso, tuyo, tuyo, tuyo! ¡Hazte el respeto! ¡Suscríbete!